Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden arreglar el bloqueo de Apex Legends en la temporada 18. Entonces, lo primero que debe hacer aquí, debe ir a Apex. Hacer clic derecho sobre él y luego instalar archivos y verificar la integridad de los archivos del juego. Tal vez tenga algunos archivos dañados que deben repararse, así que adelante primero y hágalo. Te tomará un par de minutos y luego debes ver si el juego se bloquea o no. Entonces, si el problema persiste, otra cosa que necesita para asegurarse de que su sistema operativo y los controladores de su GPU estén completamente actualizados, solo necesita buscar y luego solo necesita escribir buscar actualizaciones y aquí debe hacer asegúrese de que no tiene ninguna actualización que necesite descargar e instalar, pero si las tiene, descárguelas e instálelas y reinicie su computadora y luego debe ver si el problema persiste o no. De acuerdo, lo mismo con los controladores de su GPU, vaya al administrador de dispositivos y luego aquí, vaya a los adaptadores de pantalla aquí, haga clic con el botón derecho en su GPU, actualice el controlador, busque automáticamente los controladores y actualice los controladores de su GPU a los más recientes, ¿verdad? Y aún así, si el problema persiste, otra cosa que debe hacer aquí es abrir la biblioteca de Apex Legends, las propiedades de Apex Legends, instalar archivos, navegar y luego debe buscar algunos archivos aquí. Entonces, el primero es R5 Apex y luego el otro es R5 Apex de X12. Entonces, lo que debe hacer aquí es hacer clic derecho sobre él, ir a Propiedades, Compatibilidad, deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa y hacer lo mismo con este aquí también, Propiedades, deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa. Y después de eso, otra cosa que debe hacer aquí, debe ir a la configuración gráfica y luego debe ir y debe encontrar estas dos opciones aquí, Apex Legends, y luego asegurarse de que estos dos estén en alto rendimiento, ¿bien? Y si no está en la lista, lo que debe hacer aquí, debe presionar en Navegar y Navegar debería estar aquí. Luego, debe ir al disco local C, si es un juego en Steam, luego programe los archivos x86, Steam, Steam Apps, Common, Apex Legends, y luego debe agregar estos dos archivos aquí también, ¿verdad? Y deshabilite si el problema persiste. Otra cosa que debe hacer aquí es básicamente permitir Apex a través de Windows Defender. Firewall y Firewall de Windows Defender, permitir la aplicación o función, cambiar la configuración, buscar Apex aquí y asegurarse de que esté en privado y en público. Y si no es así, básicamente Apex Legends no está en la lista, debe permitir otra aplicación. Presionar Examinar y luego debe ir al disco C, Archivos de Programa x86 y luego Steam. Aplicaciones de Steam, Comunes, y aquí debería estar Apex Legends. Y luego necesitas encontrar este y agregarlo aquí, ¿verdad? Y aún así, si el problema persiste, debe asegurarse de que no está ejecutando ningún software antivirus de terceros como Avast, Macafé u otro, por lo que a veces puede causar el problema. Y luego debe ir a la protección contra virus y amenazas. Luego, debe buscar su configuración de administración. Luego, debe buscar Exclusiones, agregar una carpeta de exclusión. Por otra parte, debe buscar el disco C, Archivos de Programa x86, Steam, Aplicaciones de Steam, Comunes, Apex Legends, y solo necesita agregar la carpeta Apex Legends aquí, ¿verdad? Y aún así, si el problema persiste, otra cosa que debe hacer aquí, debe ir a Steam, luego ir a Apex Legends, Propiedades, y asegurarse de ejecutar este comando básicamente aquí, más FPS dash max. Y luego tus FPS cuentan básicamente con tu monitor, ¿cuánto? FPS que tienes en tu monitor, ¿verdad? Y luego hay que ver si el problema persiste o no. Y si el problema persiste, otra cosa que puede hacer aquí es abrir el administrador de pruebas. Deshabilitar las aplicaciones de superposición de terceros como Steam, básicamente superposición. Superposición de Discord, si no está utilizando la superposición de GeForce Experience. Entonces, en Steam, solo debes ir aquí y deshabilitar la superposición en el juego si tienes fallas. Y también tratar de no usar Discord por un momento, y luego debes ver si estás fallando o no. Y si no se bloquea sin la superposición de Discord, probablemente sea la causa. Y luego aquí, lo que debe hacer aquí es ir a Apex Legends, ir a los detalles. Y luego aquí debería encontrar nuestro archivo de 5 Apex CXC, y luego debe establecer la prioridad y luego hacerlo alto. Actualmente, estoy ejecutando juegos, así que no puedo hacer eso, pero para ti, si tu juego está cerrado, deberías poder hacerlo. Y luego aquí, debe encontrar un antitrampa fácil aquí, y luego también lo que debe hacer aquí es ir a los detalles. Y luego debe buscar un archivo CXC antitrampa fácil. Me lo perdí. Fácil antitrampas. Espera un segundo. Vaya a los detalles y luego establezca la prioridad en baja o por debajo de lo normal o normal. Pero no la haga alta o en tiempo real, ¿verdad? Y aún así, si el problema persiste, otra cosa que puede hacer aquí es simplemente ir a la configuración. Y luego debe ir a Juegos y asegurarse de que el modo de juego esté activado. Luego las capturas estén desactivadas y luego Xbox. La barra de juegos también está apagada. Y aún así, si el problema persiste, también apague cualquier aplicación de teclado o mouse de terceros. A veces puede causar el problema. Y si está utilizando GeForce Experience, debe ir a la configuración, y luego debe ir a la superposición. En algún lugar aquí debería haber una superposición. Una superposición dentro del juego y también deshabilitar la superposición dentro del juego aquí. A veces puede causar el problema. Y el juego, lo que debe hacer aquí, el juego es simplemente, ve pero segundo, ve la configuración, vio y asegurarse su configuración se baja, vizín que está desaligado, hacía sin ninguno, su otro transición de ahí en el juego, lo que debe hacer aquí, el juego es simplemente, deshara un segundo, debir configuración, vio y asegurarse su configuración se baja, vizín que está asimitado, ni si es ninguno, el expuesto del millón de Xux es bajo, el citado de Xux es bajo y otras configuraciones son bajas. Si te bloqueas constantemente, tu ve el mismo problema. Y durante un tiempo usé VPN para jugar. Y usé privado VPN, lo que me gusta es súper barato, cuesta un par de dólares al mes. Y lo que me gusta es que lo clasifiqué por latencia, de menor a mayor, así que para mí, en servidores de Polonia, tendré un pin bajo, así que puedo seleccionar y jugar el juego, y es una experiencia bastante buena, para ser honesto. Así que sí, puedes usar la VPN, dejaré el enlace VPN en la descripción a continuación. Puedes apoyar el canal, pero por supuesto, puedes usar la VPN que quieras, ¿verdad? Eso es todo, espero haberte ayudado, y si lo hice, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate a Dios.